Hola a todos, buenas noches. Soy Elsa Farruz y ya desde Barcelona, en el mundo real. Es difícil volver desde el chakra del corazón al mundo real. Pero eso es lo que se basa en la espiritualidad, en el poder aplicar lo que aprendemos o construimos en las cosas diarias que nos tocan por resolver. Y vamos a hablar exactamente de este mes de junio, este mes de junio creciente, en que si le pudiéramos poner un título le llamaríamos el mes del portal de la columna vertebral. Este mes de junio es un periodo en el que las emociones y el cuerpo emocional tienen que ir sincrónicamente, en el que hay un gran cambio interno, producto de los micro, micro, micro cambios que llevamos haciendo desde 2017 y donde además vamos a tener que sostener ese yo cambiado, ese yo nuevo, en una paradoja entre la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Es un tiempo en el que todas las energías se cruzan entre ellas y es un tiempo en el que vamos a tener que actuar de forma activa y sostener el enfoque, el yo soy esto, en un montón de cambios constantes. ¿Para qué? Muy sencillo. Imaginaros que yo me peleo con Ramón y Ramón y yo no somos el objetivo de la pelea. Lo que nosotros resolvamos en realidad es la energía de nuestros clanes, de nuestros países, de nuestras ciudades. Todos los trabajadores de la luz están en pequeños conflictos sosteniendo el cierre de energías kármicas de muchas conciencias y de muchas personas. Por eso tenéis que entender que no es que no estéis haciendo un cambio válido o que las energías de los meses y los trabajos anteriores no tengan un sostén verídico, sino al contrario, significa que estamos sosteniendo una energía de apertura, de cierre de otras realidades a través de nuestro cuerpo físico, como guardianes de la Tierra o guardianes solares o lo que llamaba Sandra Walter los Gatekeepers. Esta energía se va a caracterizar por dos constantes. La primera y principal, la energía de balance. Vamos a hacer un portal de equilibrio entre lo que sucede y lo que creemos que sucede y también por la sensibilidad a flor de piel. Bienvenido el mes de los clínex, bienvenido el mes de la llorera. Se nos van a desbordar los sentimientos. Por fin, el control pierde su fuerza. Va a haber tal entrada de energía cristal diamante en las próximas horas que no vamos a poder controlar por dónde viene o cómo suceden nuestras emociones. Es muy importante liberar todo ese tronco de chakra corazón, dado que la energía entrante de este portal se va a dirigir básicamente a la unión del tronco del sistema nervioso a través de las cervicales y las lumbares. Después hablaremos de esto. Vamos a tener que estar muy presentes en el físico. Vamos a tener que darle un ratito al día de recepción de energía y sobre todo de constancia en el trabajo de esa recepción de energía. Es muy importante para todos nosotros. La energía de la columna, me mostraba María y me mostraba Hilarion desde el Sion. Llega una frecuencia diamantina muy intensa. Es una frecuencia de Orión que está restaurando el fuego creador o el amor divino en todos nosotros. Esta frecuencia de Orión nos va a abrir las cuatro primeras vértebras, especialmente luego el resto, de nuestras lumbares. Las vértebras lumbares, en ellas se va a encontrar todo lo que entendemos por la dimensión del ser, la dimensión de la unión con el 3D, la 3D pura y dura, la supervivencia, los miedos, los instintos, los retos que nos pusimos y cómo transformamos esos retos vida tras vida y trado tras plano. Para que entendamos, las vértebras lumbares nos regulan la información emocional de la tercera dimensión en la memoria electromagnética del cuerpo causal. Es decir, según como sea el impacto de algo, como por ejemplo cuando cayó Lemuria, el impacto de dolor y de destrucción, es tan intensa esa onda expansiva que queda sellada como código genético en nuestra vértebra lumbar. En cambio, en el chakra puede que solo esté una pequeña parte de la memoria del hecho. Por eso, cuando entramos en meditación, en registros o en cuerpo causal, tenemos mucha más información de lo que hay detrás de un hábito que cuando solo trabajamos desde los chakras. Este centro de memoria, este centro de armonización, que son las vértebras lumbares, se ha convertido en un centro de armonización y de respuesta constante a los miedos, a las situaciones, a las cosas que recordábamos de las personas que reconocemos o de las vidas que transitamos. Ahora se abre una doble dosis de energía K, subiendo de la tierra al segundo chakra, y nos va a abrir las lumbares como una información emocional extra para poder cerrar de una vez aquellas cosas y retos que nos propusimos al nacer en esta encarnación. Nos va a ayudar a cerrar lo que llamamos problemas, que en realidad son propósitos de alma, hasta que sean disueltos. Es decir, los va a acelerar hasta que los afrontemos. Le pongamos nombre y apellidos y le pongamos un hasta aquí. Por eso digo yo en broma que vine yo en total feliz de Inglaterra y zasca la comunidad de vecinos a las ocho de la mañana porque lo que está pendiente, está pendiente. Entonces es en ese sentido que hemos de coger esas herramientas. Nos hemos creado un contrato de vida. Yo voy a superar el miedo a ser visto. Y ese contrato de vida lo hemos de superar por nosotros mismos porque en tanto lo enfrentamos, le ponemos nombre y apellidos y lo miramos de cara. Es cuando nacen los recursos, las formas, las ideas y crece el espíritu. Si estamos esperando que alguien lo solucione por nosotros, un sanador, un pleyareano, un padre, un pariente, eso no hay avance. Hay amor, hay amor incondicional, hay sostén, pero en ningún momento crecemos como alma. Y el reto de nacer en la 3D es desarrollar una multiplicación de las herramientas que tiene tu alma a través del cierre de una distorsión. Es decir, inventar algo para salir del contrato de vida que nos hemos creado. Esa es la tercera dimensión pura y dura. Y esa energía de armonización, de creatividad extra, va a entrar muy fuerte. Nos va a ayudar a abrir de forma muy intensa, sobre todo entre el día 30 y el día 3, la energía intelectual. Para que se transforme en una energía intelectual práctica, que nos lleve a una nueva dimensión, que nos lleve a enfrentar y a enfocar los conflictos para que sean sellados de una vez por todas. Pues la entrada de energía diamantina que abre este puente zafiro, como decía Carlos desde Tenerife, este puente zafiro se abre desde ahora hasta el 3 de julio y del 3 de junio a la luna de Leo. Bueno, acordaros que es un puente gradual que vamos a ir haciendo. Mucha gente me dice, ¿cuándo se acaba? No nos acaba. Se engrandece. Se integra y se transforma. Y se activa esa entrada de luz diamantina a través de una frecuencia de mayor conciencia que permitirá que la luz que tenemos en el cuerpo, en el interior, toda esa memoria solar, nos ayude a que las cosas sean lo que han de ser, no lo que imaginábamos, no lo que quisiéramos, no lo que los demás nos han dicho que es. Es una dosis extra de bofetadas de verdad, que digo yo, ¿vale? De aquellos regalitos que te da Hilarion para que te enteres de lo que hay. Esta entrada masiva de energía en los próximos días, desde el portal de hoy-mañana, depende del país en que estemos, desde el día 30 de mayo, es una energía que nos conducirá a la autodisciplina para sellar los cambios con amor. No reivindicando, no como respuesta, sino desde dentro, construyendo con amor quién soy y cómo soy, integrando todo lo espiritual a lo diario, en las acciones y en los pensamientos. Es la llave de lo material. Como actuemos y resolvamos las emociones y la cantidad de amor que nos permitamos a nosotros mismos, va a ser la llave de lo material. Porque el dinero, ¿vale? Que para mí es lo menos importante, creo lo más importante es la salud, el dormir bien y el tener fuerza para trabajar en lo que sea. Esa energía, esa energía de fuerza, nace de la alegría de vivir. Es por ello que nos obligan a cerrar el dolor de vivir, para que podamos abrir la llave maestra de la energía de vivir, que es la energía que se sitúa en las cervicales, y que es la entrada y la expansión de la quinta dimensión. En las cervicales encontramos un templo de luz a partir del final del chakra corazón, laringeo, unificado, y este templo de luz es el templo de la energía de unidad. Este templo de luz, se me duerme la mano, este templo de luz y esta energía de unidad es la que nos abre la memoria cósmica, la memoria del amor interno, la restauración de la propia voz y la restauración de la vibración original de cada persona. Acordaros que al principio del vídeo hemos dicho que en este instante es la energía de que la palabra es paz. Este portal, todos los trabajadores de Gaia, vamos a trabajar en la paz, en la paz interna, por supuesto, pero también nos vamos a encontrar en ir al horno, que se monte un jaleo impresionante, que todo el mundo discuta y que tú te encuentres poniendo paz entre desconocidos. Vamos a ser emisarios de la paz, y de la unificación. En la vida cotidiana, insisto, no se trata tanto de hacer grandes llamados, que todo el mundo que quiera los vamos a hacer, yo la primera, o sea, siempre que podamos mandar ondas de amor y paz a la tierra, pues ahí vamos, pero va a ser una paz cotidiana entre dos vecinos, entre un comprador, entre dos familiares. No vamos a cambiar a nadie, vamos a aceptar a todos, pero vamos a recordar que a veces es mejor tener paz que tener razón. Y estos días se va a unificar esta sabiduría de las cervicales con la cotidianidad. Por eso se reactiva, al entrar en la energía que está el diamante, todo el núcleo del hipotálamo, que va a ser el receptor de las ondas que genere, a medida que cerremos la 3D en las lumbares, a la energía de la apertura de las cervicales. Y diréis, ¿qué hacemos con las dorsales? Las dorsales no les toca aún, les tocará en el mes de agosto, que es el integrar la cuarta dimensión para llegar a la quinta. Lo que ocurre es que se tiene que establecer un puente entre la tercera y la quinta para que podamos vivir físicamente esta cuarta dimensión. Todo ello nos mueve a unos días de mucha unificación para poder abrir todo el canal de sabiduría interno, de la propia voz, del propio espíritu, la dulzura, la plenitud y la alegría. La dulzura, la amabilidad, la plenitud y la alegría son los sellos, las marcas de un corazón ascendido. Cuando no nos sintamos en esa energía, revisemos qué expectativas teníamos, qué conflictos nos han resuelto y qué dolor o qué tristeza nos está afectando. Toda esta energía diamantina, ¿vale?, se dirigirá desde el núcleo de Gaia pasando por la columna a lo que conocemos, los médicos lo llaman el bulbo raquidio. En realidad, es donde se expande ahí nuestra cristalización de las decisiones y las emociones a todo el cuerpo físico y después magnéticamente a todo alrededor. Enfocar en lo que creamos, creando un balance entre lo que creemos y lo que sucede, cambio tras cambio, uno tras otro, y energías de emoción, lágrima y límites, va a ser lo que nosotros llamaremos la realidad de estos meses. ¿De acuerdo? Es un auténtico reinvertarse a partir del día de hoy y sobre todo, redescubrirse un poco más para expandir más, para reír más y aunque tengamos que afrontar cambios enormes, porque todos los estamos afrontando, esta energía de microcambios en este tiempo es lo que consolida la cuarta dimensión y permite que se abra la quinta en lo físico, en lo diario, no cuando estamos en estado meditativo o en estado de canalización, sino sostenerlo en el plano físico, dentro del conjunto de almas que nos rodean, en ese inconsciente colectivo. Los hermanos de Orión están habiendo y siguen sellando muchos microcristales con la ayuda de los arturianos y de muchos seres físicos encarnados que anónimamente están unificando muchas hebras de luz de la rejilla electromagnética. Por eso mucha más gente está empezando su búsqueda. A medida que consolidamos el corazón de las personas ancestrales sube la rejilla. A medida que sube la rejilla empieza el movimiento de búsqueda del inconsciente colectivo. Así que no vayamos a convencer a los demás si nos sostengamos la luz y la alegría en nuestro interior y el otro empezará a plantearse que hay algo que buscar. Esos pequeños cambios diarios son los que nos han ayudado a sentir ese impulso de cerrar de cerrar periodos de cerrar países de cerrar matrimonios de cerrar entornos. Todo lo que nos aleje de la alegría de vivir es tóxico. Aunque luego a lo mejor pensemos que no era tan malo o luego pensemos que era mejor de lo que creíamos pero realmente necesitamos restaurar la frecuencia de luz de la paz interna de la paz y de la alegría de vivir de lo sencillo los amores sencillos los empleos sencillos las alimentaciones sencillas pensad que muchas personas están llamadas a ser vórtices humanos y están llamadas a estar en un día concreto en un lugar concreto fue muy bonito cuando nos encontramos todos en el jardín en Inglaterra de muchos diferentes países y bajo una misma consigna y sin conocernos de nada ni habernos visto entonces ha sido muy hermoso porque la red está más activa que nunca por eso el lado sin ley es decir la serie de gente que trabaja para aumentar el miedo también está más pesadito que nunca son muy poco originales pero están muy pesados pensad que molesta la alegría y la alegría es lo que tenemos que restaurar ahora es cierto que está mucha gente sufriendo sensación de vacío de tristeza se va a acrecentar más es falta de autodisciplina llenaros de luz dorada respirad solo luz dorada ir a caminar por un parque bañaros en el mar llenaros de naturaleza la tristeza es vacío energético es mirar lo que pudo haber sido es tiempo de coger una disciplina energética porque realmente la vamos a necesitar para sostener lo que entra y ya hemos de dejar de ver lo que fuimos o lo que pudimos haber sido y a ver el tramo final del camino ese tramo final que si miramos atrás podremos ver cuánto hemos crecido en todos estos retos de alma y cuánto hemos crecido desde que no tenemos el control de nada para seguir sosteniendo el día a día los hijos la hipoteca el banco el no sé qué el no sé cuántos o sea que vamos a por el tramo final revisad bien los dolores de columna buscad bien qué simbolizan qué significan dónde está la fuga si es cólera miedo tristeza y cerrémoslo el dolor no es síntoma de abstención es síntoma de bloqueo de narices y es tiempo de atenderlo porque la cantidad de energía que va a entrar y salir por nuestro cuerpo va a ser una energía más fuerte dejemos de pretender ser correctos dejemos de pretender ser espirituales empecemos a trabajarnos como seres diarios dejémonos de otras historias porque no vamos a poder sostenerlo sólo el amor se sostiene sólo la alegría el control no se va a poder sostener vamos a ver una entrada de energía muy hermosa para todos nosotros y vamos a vivirla de forma muy muy activa ¿de acuerdo? y sobre todo entendamos que estamos conviviendo en muchas líneas del tiempo a la vez que vamos a estar en un punto de transición muy agitado desde el mes de junio hasta el mes de agosto y que nos autocentremos en enfocar lo nuestro lo diario ¿vale? las líneas del tiempo colectivas se disuelven se enfrontan se confrontan y se acentúan el tema es si yo quiero o no participar de ellas así que vamos a subir el inconsciente colectivo a través de la paz interna no de ir a sacarnos la espada ¿vale? decirle a la guerrera espiritual que se jubile que coja un pincel y que se ponga a pintar poemas o a pintar flores para abrirlo nuevo os deseo a todos un feliz portal acordaros mañana es 30 decía que el 1 y el 2 son resaca del 30 pero es que el 1 y el 2 son su vida emocional del 3 del 6 del 2019 o sea el 3, 6, 3 es decir vivimos doble resaca resaca de toma de conciencia resaca de preparación emocional para la otra puerta permitámonos el llanto la sensibilidad el aislamiento o la huerga no pasa nada lo que a cada uno le dé más paz feliz noche a todos un abrazo muy fuerte y feliz portal y feliz portal